MISIÓN NÚMERO 3 MISIÓN NÚMERO 3 MISIÓN NÚMERO 4 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 30 balas más, por ejemplo, del rifle Pero yo mejoraría munición otra vez Mejoraría munición otra vez Lo único que me voy a quedar corto Voy a mejorar salud esta vez Pero... Me da por culo Subirme la vida en un juego Este va a ser complicado Así que en este Sí que lo voy a tener que hacer Pero... Me da cosita Me da cosita Igual para este lo voy a necesitar O sea... Ya estáis viendo Lo lento que avanzo Para ir seguro y demás Podría tirarme al objetivo Desde aquí Pensé que en el objetivo Va a haber... Va a haber spawn No sé si hacerlo Porque... No he pasado por el otro... Pero por el otro lado no... Ya los códices se han quedado pillados Y demás Así que voy a hacerlo A tomar por culo Vale, se viene la masacre No es así Ah, lo he hecho bastante bien, diría yo. Ahora tengo que matar a los enemigos debilitados. Y encontrar munición para el rifle. Sin el rifle no lo hago, desde lejos. Bueno, uno menos, está bien. Tengo escudo al fondo. Tengo que estar moviéndome todo el rato. Tengo que moverme todo el rato. Y dejar que los rápidos vengan. Otro menos. Esto es una granada. Debería tirarla. No sé si he acertado, pero espero que sí. Parece que no hay tantos enemigos como antes, así que lo hice bien de ida. Tuve que hacerlo bien de ida. Le tengo la fusión del núcleo, nidos antientes, uno de cuatro. Amenaza demoníaca reducida en un 25%. Vale, ok, ok, ok. O sea, aquí quedan tres nidos más. Vale, lo hemos hecho, lo hemos hecho. Pero no hay punto de control. No hay punto de control. Así que cuidado todavía. No hay punto de control. Estoy sudando mucho. Estoy directamente yendo a matar y a tomar por culo. Que me acuerdo que dijo como... Tú que te gusta explorar y demás. Estoy explorando muchísimo menos que él. Pero muchísimo menos. Estoy limitándome a matar y ya está. El caso es que por aquí tiene que estar la llave. O el camino para continuar. Sí o sí. Llave amarilla. Antes no la vi. Eso que pasa por aquí. Pero pasé rápido. Ojo. Punto de control. Vale, tengo punto de control. Tengo punto de control. Tenemos la llave amarilla. Ahora tengo, recuerdo, dos puertas por las que puedo utilizarla. Yep. Y justo detrás de ese tengo el otro objetivo. He pedido punto de control con el escudo bien cargado. Así que está guay. Vale. Este es de los nuevos. Me ha sorprendido. Este es de los nuevos. Entrada del codice obtenido. ¿Qué pasa? ¿No? Ya tengo la desambre. What the fuck? con el traje, y entrega el consejo viejo siempre dirigido no sé cómo estoy vivo ahí, voy a mear, ahora vengo fuck, no sé cómo estoy vivo ahí, tío vale, no voy a pulsar todavía porque voy a pillar todo lo que hay por aquí pero vamos, me han aparecido los enemigos esos nuevos, he sobrevivido no sé ni cómo recuerda, el consejo viejo siempre dirigido he sobrevivido no sé ni cómo hay más cositas por aquí ojo va a sonar como enemigo no sé por qué me estaba sonando como enemigo vale huyendo he acabado en otro oh, qué dices, no había visto esto es un nuevo arma no lo había visto, tío casi me la salto fusil de plasma recuerda, el consejo viejo siempre dirigido casi me la salto a ver, en mi defensa diré que he salido corriendo con un cabrón porque estaba el bicho gordo persiguiendome rifle de plasma ya sé cómo dispara porque lo vi en el en el canal de gomo que creo que le gustaba bastante a ver si se cae el pavo este esa puta madre así que bueno vamos a hacer lo que tenemos que hacer por aquí nivel de calor del nuclear limit no sé qué un códice no había nada más que hacer por aquí bueno, he pillado un arma ah bueno, hay para continuar para que voy a llevar el ah, qué hijos de puta pero sí, yo qué sé más de 400 más de 300 seguro de primera vez que no me están disparando dos más está bastante bien vale, y ahora lo he matado con cobertura así que tres menos la verdad es que no me queda munición punto de mejora de arma espera, he matado a todos? he matado a todos creo de puta madre puedo pasar por aquí me la jugaría pero no quiero liarla punto de mejora de armas o sea que tiene que haber aquí algún cosa es que todavía no sé cómo funciona el juego así que tiene que haber aquí algún cosa cerca su puta madre puta mierda de puerta si era un punto de mejora de armas qué coño quiere decir eso? que se pueden mejorar las armas pero, qué cojo en el... oh, tengo un secreto justo delante su puta madre no lo he visto estoy cienisima ah, aquí según la cosa tengo un registro de datos justo detrás que no lo he visto y tengo... según el mapa lo tengo justo delante ahí está ahí está el secreto modelo fusil de plasma tío prototipo what? coleccionables ah... hay dos coleccionables marina en la UAC en cada mapa hay dos ok vale, ahí está otro de los nidos son cuatro nidos esta misión por lo que han dicho ojo, tenía mi motosierra se me había olvidado que puedo usar la motosierra contra los guardas quizá es? se me había olvidado lo que no se me iba a dejar y las los las Queda otro por arriba y va a venir el gordo. Esa es, esa es. A verás la demoníaca reducida en un 50%. Mapa actualizado, punto de control, tenemos otro nido destruido. Quedan dos, quedan dos, quedan dos. Entrarrecocio, tiene entornos fundición. Lo leeremos, todo más adelante. Se me olvida que existen las granadas y que las puedo tirar, tío. Se me olvida que existen las granadas. Más información www.más información www.más información.com.br